A pocas horas de celebrarse el 35 aniversario del triunfo de la revolución popular sandinista en la Plaza de la Fe en Managua, la Policía Nacional implementa un plan de seguridad para garantizar tranquilidad a las miles y miles de personas que se concentran en esta fiesta nacional, presidida por el Comandante Daniel Ortega, Presidente de la República y Jefe Supremo de la Policía Nacional y la compañera Rosario Murillo. Garantizando que así como estas miles de personas vengan hacia la capital puedan retornar hacia sus lugares de origen sin novedad, con mucha seguridad para que no suceda ningún percance, ningún accidente o no sean víctimas de algún delito. Son consideradas zonas de seguridad desde los semáforos de la Robelo hacia la Rotonda Rubén Darío, siguiendo a Enel Central. Asimismo, la vía que conduce de los semáforos del barrio Jonathan González a la Rotonda del Huehuense, continuando hacia el Estadio Nacional. Medicina Legal, donde fue las delicias del polga y el arbolito. El recuerdo se extiende en la zona costera del lago Solotlán. Y ya a partir del día 18, viernes 18, a partir de las 6 de la tarde, ya se identifican las medidas en el perímetro menor de seguridad que va a haber en la plaza, con el ánimo de que las medidas de seguridad sean extremas y garantizarle que no se registren incidencias. Además del acto central, como todos los años, las y los agentes del orden brindarán seguridad a las diferentes actividades que en el marco de esta celebración se realizan en todo el país, por lo que la Policía Nacional hace un llamado a la población en general a que acate las orientaciones de esta institución y celebre con respeto y responsabilidad. Gracias. Gracias. Gracias.